Yo diría que el de los avances más importantes es el combate a la corrupción. Creo que ahí nos hemos ahorrado miles de millones de pesos. Creo que ese es un logro. Otro logro, la política de bienestar para el pueblo. No hay antecedentes de que se haya ayudado tanto a la gente pobre como ahora. Yo creo que ese es otro logro. Además, el que ya se haya reformado la Constitución y se hayan elevado a rango constitucional, los derechos sociales, como la pensión, como las becas, como la atención médica, los medicamentos gratuitos. Eso diría yo que es lo más importante. Y lo tercero es cómo enfrentamos esta doble crisis, cómo estamos saliendo de este gran desafío de la pandemia y la crisis económica. Pero te estoy contestando así, como se dice coloquialmente, de bote pronto. Voy a informar al pueblo de México de lo realizado, que yo considero que es bastante. Y a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis económica, sigo sosteniendo que el primero de diciembre de este año quedan establecidas las bases de la cuarta transformación del país. Quédate en casa. Gobierno de México.